Me ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la han visto por aquí o la han visto por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir Que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Y me llenes de besitos y mas Porque eres tu la nena que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Y que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y mas Porque eres tu la nena que quiero yo Y vente a bailar chiquitita Con los offers y banda adicional Ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Alguien venga y dígamelo ya Si la han visto por aquí o la han visto por allá He perdido la emoción del tiempo No se la hora, no se la hora, ni el día, ni el momento Porque eres tu la nena que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Y que me des tu cariñito mi amor Y me llenes de besitos y mas Porque eres tu la nena que quiero yo Oh, 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 oh